Tal vez lastime tu corazón Pero querido amor quiero pedirte que no me culpes porque hoy de ti tengo que irme Hoy desperté de esos sueños sin límites donde creías en el cuello de tu corazón Pero no quiero ya, no quiero más, ya no puedo más sufrir por alguien que no siente como yo ni piensa como yo, por alguien que no sé, entrega en el amor que quiere compasión yo necesito de alguien que me quiera como yo Ya no sonrío, ya no te extraño Querido amor, ya no te amo Querido amor, tengo que decirte que aquel cariño que antes te juve ya no existe Hoy desperté de esos sueños sin límites donde creías en el cuello de tu corazón Pero no quiero ya, no quiero más, ya no puedo más sufrir por alguien que no siente como yo ni piensa como yo, por alguien que no sé, entrega en el amor que quiere compasión Yo necesito de alguien que no siente como yo, por alguien que no sé, entrega en el amor que quiere compasión Yo necesito de alguien que no siente como yo, por alguien que no siente como yo, por alguien que no siente como yo Adiós